La Bolsa de Valores de Nueva York enciende su árbol de Navidad. El acto de este jueves fue protagonizado por el chef José Andrés. El cocinero español fue presentado por la presidenta del parque neoyorquino, Stacey Cunningham. Cunningham aseguró estar emocionada por la ceremonia y recordó que es algo que la Bolsa ha hecho durante 96 años, desde 1923. El árbol de este año, que mide 19,8 metros, fue traído desde el vecino estado de Nueva Jersey. La familia que lo donó lo bautizó como Chester. Un público de todas las edades, incluyendo muchos niños, disfrutó de diversos artistas que se presentaron en una gigantesca tarima colocada justo frente a la sede de La Bolsa, donde se escucharon diversos temas navideños.